Bueno, nosotros seguimos aquí en Mariano Roque Alonso y queremos seguir con ella, porque estábamos viendo... ¿Cómo se llama eso? Algo de Zoom, algo así era. Algo así se llama, que vamos a probar después, vamos a irnos por ahí a probar. Pero mucho bla bla nomás, Ara, yo quiero verla haciendo ese ejercicio. Por eso justamente le dimos una pausa y ahora queremos verla. Yo me imagino que ya está ahí para saltar, Ara. Hoy es la tarde, ¿en qué me arrepiento de ser periodista? Porque acá me están metiendo presión esta gente que tiene... Dos abiertos, dos cerrados, combinación, ¿vale qué? Combinación, yo solo sé composición. Pero bueno, fuerza, fuerza chicos, fuerza, fuerza. La presión que se siente es impresionante, compañeros. Miren un poco, pueden venir a aprender un poco más sobre Jumping Dance. Estoy mencionando bien para aprovecharle. Bájate un poco un ratito conmigo, bájate, 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 bájate. Bueno, decime. Menciona bien, que te sale bien ya, tenés que venirnos, vayas con nosotros. Hace rato casi las atropellé en la bicicleta. Sí, Dios mío. Fuera el paso, abran paso, porque Ara iba a pasar y nosotros con el trampolín acuesta. Claramente le dimos todo el paso del mundo. Bueno, mi amor, vamos a ver quiénes se animan. No solamente Ara se está animando acá. ¿Cómo te llamas mi amor? Pirela. Bueno, Fiorella, ¿vos conoces algo sobre este nuevo deporte o algo así? No. Ahora, primera vez. Vamos a ver, dale, dale. Y todas las personas que vienen aquí, que se están acercando al paseo central de la Expo Mariano Calonso, pueden aprender un poquito más sobre el jumping dance, hacer ejercicio, después comer. Claro que sí, mi amor. En breve, en breve, vamos a decirle a los profesores, mientras nos siguen diciendo los beneficios de hacer el jumping dance. Quemamos muchísimas calorías haciendo un cardio full intenso, pero es un cardio de bajo impacto. Así que personas incluso con molestias musculares, roturas, no tienen ningún tipo de limitación, tampoco hay un límite de edad, solamente es cuestión de actitud, de fuerza, de voluntad, animarse y de una a empezar. Así que les invitamos a conocer nuestra familia al jumping dance. Aparte de ser un lugar donde hacemos actividad física, somos una hermosa familia. ¿Cuántas horas sí se practica? ¿Cómo son los ejercicios? ¿O en las partes del cuerpo que te ayudan, por ejemplo, las piernas? Tenemos clases entre 45 a 50 minutos, estamos el lunes a viernes, todos los días también hacemos localizados en el descanso, así que no solamente trabajamos parte inferior del cuerpo, parte superior, hacemos abdominales, piernita, colita. ¿Y a partir de qué edad? Desde 10 años en adelante ya pueden participar con nosotros en las actividades. ¿Y en la Expo? También desde los 10 años. Más bien, igual están los chiquititos también disfrutando. ¿No conocemos un poquito con la mamá? Claro, 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 porque para seguir un poco de directriz ya hay que entender un poquitito más, entonces a partir de los 10 años como que ya le van tomando más el ritmo a las indicaciones de las profes. Permiso, profesor, voy a hablar acá con la mami. ¿Vos te animarías, señora? Ay, sí, ¿por qué no? ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Cuántos años? No se puede saber, disculpame, eso no se pregunto. No, 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 es problema, 33. ¿Te gusta esa clase así de ejercicio? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te llamó la atención? Sí. A tu princesa ahí que vino. ¿Cómo te llamas, mi amor? Amalia. 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 Amalia, Amalia. Ella sí se animó de una. ¿Y a la puta, pero? Claro que sí. Ya voy, ya voy. Vamos a hacerte profe leitro. Claro que sí, adelante, por favor. Y así entonces se invita para que pueda venir. Dale, señora, guíale, profe, guíale. Dale, dos abiertos, abre, abre piernita y pujalona para abajo, que es la frase espectacular, es toda la profe pujalona con todo. Quiero decirte, Ara, que tenemos tres sucursales actualmente. Estamos en Villaliza, Zona Sur, Fernando y San Antonio también, así que les esperamos a todos los que nos quieran conocer y el jueves 20 vamos a tener nuestro show. Acá, ahora luego ya empezó el show. ¿Vos también te animás? ¿Cómo te llamas, mi amor? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿viniste acá para saltar y bailar? Sí. ¿Cuántos años tenés? 12. Dale, 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 Juan Pablo, dale, dale. Allá. En breve Hernán también va a venir, va a saltar, va a dejar su cámara un poquitito. ¿Dónde se fue el profesor Ojea? Él está instruyendo también. Los chicos se prenden, están felices acá para poder saltar. Están felices. Le invitamos a toda la gente que venga a la expo, venga a divertirse así como las criaturas. Ya ven, re felices. Profe, acá en el paseo central, bien, después de portón 1, van a estar ustedes siempre instalados, ¿verdad? Sí, acá vamos a estar siempre. Este jueves también vamos a estar en el patio de comida, a partir de las 6 de la tarde. Bueno, profesor, decímelo un poco los beneficios, también se trabaja la parte de la pierna, pero físicamente, a medida que vos vas haciendo este ejercicio, ¿qué te ayuda más? En 100% cardio, todo lo que sea cardio siempre ayuda muchísimo. Se quema 800 calorías más o menos en cada clase. También trabajamos todo lo que sea el tren superior, ya sea bíceps, tríceps, hombro, espalda. Es una actividad, o sea, física completa. Qué bueno, qué lindo, y se ve en los rostros de las criaturas, también de la familia, que está muy curiosa. Y que se acerquen, se acerquen un poquito acá el profesor Ojeda, va a contestar todas las preguntas de todas las personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vení acá, señora. ¿Cómo va a venir? No seas tímida, señora. Su hijo, su hija, está bailando. No, bueno, bueno. No, bueno, bueno. No pasa nada. Vamos a hacer un recorrido acá por el paseo central, mientras agradecemos también. Vamos y venimos, profesores. Gracias, Shirley. Ve a venir a hacer acá el ejercicio. Vamos, 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 compañeros, a recorrer un poco más de la expo. Hoy es día de venir, vacaciones. Chao, chao, chao. También los pequeñitos que se quedan ahí bailando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde están viniendo? De Canin de Juve. Viajaron mucho, ¿eh? ¿A qué hora llegaron? Se llegó ayer. Sí, entonces hoy estamos saliendo. ¿Y para la expo nada más? Para la expo y dar un tour por todo Asunción. Aprovechando las vacaciones los pequeños. Claro, también. Que disfruten. Gracias, chao. Bueno, vamos también a donde hay muchísima gente ahora. Algunos se van a hacer patio de comida, otros ya aprovechan un poquito esta media tarde para poder visitar a los animalitos, los gestablos, en donde se encuentran animales. Las ovejitas, los caballitos, las vacas. Vamos un poquito a conocer las vacas. Y si es que nos encontramos con los ganadores o los campeones de la edición pasada, teniendo en cuenta, compañeros, que esta semana se realizó el pesaje. El pesaje que corresponde a los animales para quienes están en competencia. Milo se llama el toro que ganó el año pasado. 800 kilos tenía, ¿eh? Miren un poco, ahora están en su momento de descanso. A la mañana se bañan. Justo nos traje mi sombrero para estar igual que vos. ¿Cómo te llamás? Ángel. Ángel, ¿vos cuidas las vaquitas? Sí. ¿Cuál es el cuidado a diario de estos animalitos? ¿Y...? ¿Qué, por ejemplo? ¿La comida? La comida. A diario. A diario me vendes la comida. ¿Y el baño? También. ¿Y este, por ejemplo, cómo se llama? ¿Tiene nombres? ¿Sabes sus kilos, no? No, no, no. Tiene nombres. Ahí está su kilo. Ah, ya están sus características. Gracias, Ángel. Gracias. Acá vemos, por ejemplo, los trofeos. Estos que son para los gran campeones de la Expo 2023. Ya, estos son los ganados ya, ¿verdad? ¿Estos ya son los ganados? ¿Ganaron esta semana? Sí, esta semana. Ahí un poco de nada. Mirá un poco la cantidad de trofeos que ganaron. Este es mediante el pesaje, ¿verdad? Sí, mediante el pesaje. Y campeón y los otros también. ¿Los cuatro que están acá fueron campeones? No, él y él. La que estaba acostada acá. Durmiendo. Vamos a ver por sus características de este colorado. El expositor, por supuesto, el señor Manuel Eusebio Cardoso, que ganó en macho 810 kilos, compañeros. Imagínense, nació en el 2018 y en la categoría 6 senior ganó este toro macho de 810. No, 1045, 1045 de arriba es su número de catálogo. Allá voy a mí. Al revés, dije, su número de catálogo 810, pero tiene 1045 kilos. Allá voy a mí, paciencia, paciencia nomás. Miren un poco los trofeos de estos campeones que están durmiendo tranquilamente. Y este, este también es macho. Cuaca tuvo qué verá, güey. Qué mano de agulomidad. Nació también en el 2018. ¿Cuántos kilos? 746 kilos. Me voy a poner a su lado, voy a aprovechar que está durmiendo porque... Me puedo subir acá, Ángel, un ratito. Me puedo acercar. Mientras se duerme, voy a aprovechar que se duerme para acercarme. Va a estar ahí nomás porque aquí es el lento de Nato Shitei. 746 kilos. Este toro macho, joven, y ganó el campeonato búfalo-toros joven. Miren lo que es. Impresionante, compañeros. Estos campeones. Bueno, nosotros vamos a continuar recorriendo esta sala de campeones y vamos a seguir viendo sus pesos, sus razas y de esa manera compartir con toda nuestra teleaudiencia lo que se vive en la Expo Mariano Rocalonzo día a día.